Buenos días, pues hoy le voy a poner la de esta lancherita de Frozen, todo está de este mismo color, así que para más fácil le voy a poner a esta. Y hoy amaneció con mucho frío, bueno ya todos los días está amaneciendo con frío, pero siento que hoy amaneció más. Y puse de una vez el calentón porque está canijo para que se levante, y yo no me quería levantar para que se quieran levantar las niñas. Pero bueno, ahí quedó. Por acá les voy a poner este, y hoy va a estar fácil el loncho, ya que nada más le voy a poner atún. Ahí está. Le voy a poner una fresa, pero siempre que se la desinfecte y se la lavo, se la seco así muy bien, porque si no después se hace así toda aguadita. Como que se remoja de más. Y como le voy a poner cosas de atún, le voy a poner galletitas de esta vez, para que le acompañe con esto, sabe bien buena. Déjenme les digo, no caben de este lado, entonces se los voy a tener que poner ya acá. No caben, si de este lado sí caben, pero el problema va a ser que para cerrar no cierran. Valiente, voy a decir, te las pongo ahora. Bueno, voy a tener que agarrar uno de estos, y aquí se lo voy a poner, en este frasquito. Por acá el chiquitito de mañana coció verdurita y le voy a poner zanahoria. Nada más le voy a poner dos chiquitas, tiene mantequilla. Y para estas zanahorias me gustan estos palillitos, que son como para zanahorias chiquitas. Este, y vamos a buscar otro. Estos sacos de la fresa también de una vez. Listo. Ahora si agarramos la zanahoria, y en la parte de arriba, ahí está, ahí quedó la zanahoria. Y para snack le voy a poner uno de estos. ¿Qué color quiere Lailani? ¿Chocolate? ¿Sí? ¿O para qué? Ahí está mi Lailani comiendo. Pues ahí está. Y a este de aquí siempre me gusta ponerle unos ojitos, como que si fuera un cangrejito, no sé. Ahí está, me gusta dibujarle también como las manitas. Ahí está. Así nomás. Y pues realmente pensé que el chiquitito se iba a llevar el gatón. Y pues no, o si se lo llevó, si se llevó la mitad. Bueno, vamos a ponerle a Lailani de este lado. Listo. Es que andaba mirando que no tuviera chiquitito. Bueno, y Lailani hoy se quiere llevar esta lancherita que le regaló mi tía Keyla. Vamos a empezar a acomodarle todo. Así también no va a caber valiendo. Bueno, sí es flexible y sí le cabe. Así le voy a poner la servilleta y lleva su cuchara. Las vitaminas. Y listo.